Tras el agónico empate en casa, El Santo busca seguir su mando en el torneo. El Rojinegro viaja a corrientes y necesita tu aliento. Boca Unidos Patronato. Las alternativas del encuentro en vivo y en directo. Desde las 16.30 en La Previa. Y a las 17 en Partido. Seguí la transmisión desde Facebook y participá por increíbles premios. Canal 9. Con Vox. Canal 9. Con Vox.